El conocido abogado y dirigente de Mayeco Unido, junto a vecinos del sector Fundo Los Olivos, donde posee terrenos, detectó que uno de sus animales se encontraba en un sector cercano a su predio totalmente faenado. El profesional hizo un llamado a las personas a no comprar carnes que no comprueben procedencia, por las complicaciones que puede traer esto a quienes las adquieran. De modo muy lamentable hemos podido constatar, y no solamente yo, sino que otros agricultores de la zona, de que ya aparentemente se adelantó la temporada de robos y abigeatos y faenamiento clandestino de carnes en la zona, obviamente por cercano a la fecha del 18, y específicamente en el caso nuestro, el día viernes en la noche sufrimos el robo de un animal vacuno de cerca de 800 kilos, desde el predio que se encuentra aquí a 3 kilómetros de Angol, Fundo Los Olivos, y lo pudimos ubicar a 20 metros de la carretera en el sector del predio Santa Julia de Don Fernando Topali, donde contatamos que se habían efectivamente extraído tanto las carnes de primera calidad, los lomos, las piernas, las paletas, dejando el resto del animal botado ahí en el bosque. Afortunadamente se les escapó el segundo buey, porque era una yunta, ¿cierto?, y que era un poco más lobo, pudieron solamente dañarnos con uno de ellos. Se hicieron las denuncias pertinentes, tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros, así que estamos haciendo las diligencias en este minuto, destinadas principalmente a obtener datos respecto de quiénes fueron los autores del delito. Tenemos huellas, tenemos algunos antecedentes que se lograron recopilar en el lugar, y junto con ello también hacer un llamado a las personas que compran, ¿cierto?, carne de procedencia indeterminada. Respecto a las sanciones en este tipo de delitos, el abogado Jorge Radjet conversó con Telenoticias. Bueno, el delito de avigiatos es una figura especial dentro del hurto y del robo, que es una figura agravada, es decir, la pena se aumenta cuando se trata de ese tipo de especies, es decir, estamos hablando de animales, vacunos, caballares, de ese tipo de especies. Quien, por otro lado, comercialice habitualmente cosas hurtadas o robadas, sean ellas animales o cualquier especie de mueble, como por ejemplo joyas, relojes, o cualquier otra especie que se pueda transar libremente en el mercado, puede ser sancionado por el delito de receptación. En ese caso, se aplica a quien habitualmente comercialice, venda o compre cosas hurtadas o robadas.